Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Un saludo a tu amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express Y voy a comentarte como le responde directamente a la agresión Que está tratando de implementar en lo que es la Embajada de México en Ecuador El presidente Novoa, el presidente AMLO Este ya netamente cansado de todo esto Dice que no va a pelear Pero tampoco va a bajar la cabeza Lo tilda de facho Así como lo escuchas De prepotente Y que este netamente está haciendo una jugada infantil La cual dejaría claro Que no tiene conocimiento del derecho y peor el manejo de un país Dejando otra vez Que esto que intenta hacer Simplemente es algo de show y de espectáculo Más no un hecho directo Por favor es importantísimo Que sigas conectado Porque la situación en la Embajada Si decían de Deja otro like Comparte este video Suscríbete a YouTube Y pasemos mejor a revisarlas La diplomacia en general en Ecuador En el gobierno de Daniel Novoa Ha sido muy mal llevada Ha habido traspiés en cada momento Lo que pasó con Rusia y Ucrania Ya fue un ejemplo Afectó además al tema de la exportación de banano Entonces en este momento Flores Y de flores Resulta ahora que le declaran persona no grata A la Embajadora de México Siendo que nosotros como país Tenemos una relación muy cercana No solo con México Con el gobierno Sino con el pueblo mexicano Y además nosotros tenemos Las personas migrantes Que van de manera irregular Pasan por México Y tienen que cruzar todo un gran país Que si no fuera por la cercanía Que hay con el pueblo mexicano Sería peor de lo que es Entonces resulta que ahora Alrededor de la Embajada Están patrulleros Están militares Eso es una frente a las relaciones internacionales Y obviamente demuestra Un poco conocimiento del manejo De las relaciones internacionales Y más aún con un país como es México Que además que tiene una diplomacia de primera Es que no es que la diplomacia mexicana Es cualquier diplomacia Es una diplomacia De las mejores del mundo Entonces frente a eso Los traspíes que da el gobierno Me parecen a mí Que nos dejan En un mal predicamento A nivel internacional Esa es mi opinión Sin mucho conocimiento Tampoco de cómo se desarrollan Los elementos de la diplomacia Pero así se ve Es cierto que los desaciertos Del señor Novo De la canciller Somenfil Son cada vez más evidentes Pero tener que llevar Tanquetas afuera de la Embajada Demostrando un uso despectivo De la fuerza Ante ninguna reacción Del gobierno mexicano Da que pensar muchísimo Cuando tenemos varias muertes En el país Que ni siquiera han sido atendidas Sin embargo recordemos Que el gobierno está en campaña Pero esto no quita La respuesta soberana Del gobierno de México Vi el exceso De uso de fuerza Rodeando la Embajada Con mucha prepotencia Pero así son los fachos Hemos visto Que desplegó A la fuerza pública Repletó eso De servidores Del orden Ahora Manda las tanquetas ¿Qué sigue después? ¿El disfrazado De Milico También También con un altavoz Para pedir que se haga glass? No sabemos Hasta dónde Va a llegar El ridículo De este gobierno Lo que sí está haciendo Quedando su imagen Y del país Porque no solamente Es de él A nivel internacional Muy mal Sin embargo Vemos que otros Sectores Desprotegidos Siguen matando Por docenas Las personas Sin embargo Ahí el gobierno No se hace el machito Y tampoco muestra la fuerza Cuántas esperaciones De un gobierno Que no comprenda a la gente Deja tu like Comparte el video Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!